Muy buenas amigos, ya por fin otra vez con vosotros después de un largo tiempo que es verdad que no he podido porque estamos antiliados pero bueno, ya estamos aquí otra vez. En esta ocasión quería hacer un tutorial para aquellas personas que quieren empezar en el mundo de la aerografía y no tienen muy claro cómo hacerlo, pues un poquito para explicar todo el proceso, lo necesario, lo básico para poder usar el aerógrafo y en fin, y empezar con este tema. Bueno, pues en la descripción del vídeo os voy a dejar los links de Amazon para que a que le interese que compre tanto el compresor, aerógrafo, en fin, mangueras, todo lo que necesiten para comenzar con esto. Bueno, pues para comenzar con esto evidentemente lo más importante o casi lo más importante es el aerógrafo. Yo en este caso tengo el Infinity, pero vamos, podéis conseguir otros aerógrafos más baratos para poder comenzar, porque tampoco es necesario coger el más caro. Hombre, evidentemente este va mejor que otros, pero vamos, para el que empieza quizás recomiendo uno un poquito más barato. Pero vamos, el funcionamiento va a ser básicamente el mismo. Los hay compresores de doble acción o de acción simple, siempre recomiendo de doble acción, que ahora os explicaré lo que es. Aunque ya hay otro vídeo en que explico un poco ya el tema del aerógrafo, pero bueno, para recordarlo un poquito lo puedo decir ahora. Bueno, este es un aerógrafo de doble acción, la verdad es muy bueno. Este, desde luego, si queréis gastarse un poco de dinero os lo recomiendo porque es muy bueno. Es muy fino, tiene agujas de 0.2 y 0.4 para trabajos muy finos. Y está muy bien, es doble acción. En la doble acción se trata de que cuando tú aprietas el pistón, el émbolo, hacia abajo sale aire. Mientras no eches para atrás no va a salir pintura. Cuanto más atrás eches más pintura va a ir saliendo. Esta es la doble acción. Los de acción simple y simplemente al apretar va a salir la pintura en la misma cantidad. No varía el tamaño de pintura. Aquí sí, según veías para atrás habrá más o menos pintura. O sea, menos pintura y cuanto más para atrás más. Este tiene también un regulador aquí atrás que te controla el flujo de pintura si tú quieres regularlo a cierto grado para que no te pases. Pero bueno, eso ya son detalles que tienen algunos aerógrafos. Esto no es imprescindible. Pero la doble acción sí es importante porque tú regulas el flujo de pintura. Según vas hacia atrás más pintura, hacia adelante menos y abajo el aire. El siguiente elemento también imprescindible es un compresor porque sin el compresor no podrías usar el aerógrafo. Es el que proporciona el aire. Bueno, en este caso yo tengo un compresor con calderín. Como veis aquí es este calderín de litro y medio. Bueno, eso ya el tamaño. Casi todos son parecidos. Pero bueno, esto lo que hace es que te llena de aire el calderín y tú siempre vas a tener un flujo de aire constante. Los que no llevan calderín están limitados. O sea, cuando tú echas el aire va a estar funcionando mientras eches el aire siempre. Este no. Este va a parar el motor cuando tenga el depósito lleno. Lo cual se calienta siempre un poco menos. Y aparte tienes un flujo de aire siempre constante. Voy a enseñar un poquito cómo es este compresor. Que ya digo, es un compresor bastante normal. Hay varias marcas, son todos muy parecidos. Y ya os recuerdo que los links de Amazon los tenéis en la descripción del vídeo para aquel que le interese. Bueno. Está aquí lo que es el motor en sí y este es el calderín. Aquí tiene una válvula de presión. Normalmente en los aerógrafos los puedes trabajar a un bar y medio. Suele ser la presión normal. Este sería el regulador de la presión. Ahora el compresor evidente hay que conectarlo al aerógrafo mediante una manguera. Que es esto. Se engancha por un lado aquí. Y por el otro va al aerógrafo. Aquí yo tengo el enganche normal. Hay enganches también de conexión rápida. Pero en este caso no lo tengo. Si también lo podéis encontrar. De la razón lo hay. Bueno. Ahora mismo encendemos el motor en el compresor. Y va a ir cargando el calderín de aire. Cuando el calderín esté cargado parará el motor. Que ya lo veréis. Mientras tanto aquí hay un manómetro. Que nos indica la presión. La que va a trabajar. Yo ahora creo que lo tengo puesto uno y medio. Pero bueno. Ahora vamos a verlo como se puede regular perfectamente. Ya el calderín se ha cargado de aire. Como podéis ver el motor se ha parado. Pero no está apagado el interruptor. Simplemente que ya está lleno. Entonces para de funcionar. Ahora vamos a la presión. Aquí veis el manómetro. Lo tengo a cero. Pues ahora voy a ir subiendo. Bueno. Ahora os dais cuenta que a cero. No sale nada. Por lo tanto a cero es imposible. Entonces voy subiendo la presión. ¿Veis? A uno. Ahora en uno. Si veis. Sale. Pero muy flojito. Si sigo subiendo. Uno y medio. Sería aquí. Que esta sería la presión. Una sonora de trabajo normal. Uno y medio. ¿Ves? Ya sale a una presión normal. Si subo más la presión. Que se puede perfectamente. Lo que pasa que para. El tema maquetas no es muy recomendable. Porque salpicaría demasiado. ¿Veis? Que sale mucho más fuerte. Ahora se ha vuelto a encender. ¿Por qué? Porque se ha vaciado el aire. Del calderín. Y vuelve a recargar. Pero tú siempre tienes. Un flujo constante de aire. Que es la ventaja de este tipo de compritores. Bueno. Ahora le vamos a bajar. A uno y medio. Que sería la presión de trabajo normal. Para hacer maquetas. ¿Veis? Sale más flojito. Que es como. Se controla mucho mejor. El flujo de pintura. Ahora os quiero enseñar. Unos accesorios. Que ya digo. No son imprescindibles. Pero vienen muy bien. Es un. Como un cuenco. Un cacharro. Donde vas a descargar. El aerógrafo. Cuando lo limpias. Si no tienes donde. En la caja viene muy bien. Porque viene también una agujita. Para limpiar. La boquilla del aerógrafo. Que es muy finita. Y esto viene muy bien. Hay que hacerlo con cuidado. Eso sí. Para no arañarla. Pero bueno. Limpia muy bien la pintura seca. Luego nos viene también. Lo que es el. El cacharro en sí. Y dentro. Se montaría. Adiós. Está muy bien. Sobre todo sirve para sujetar el aerógrafo. Que no lo tengas por ahí dando vueltas. Que se te pueda caer. Le ponemos así. Una espalda. La sujeción. La sujeción. Ahora mismo. Tendremos el aerógrafo. No sé. Por otro lado. Luego esto. Una vez que tú estás limpiando el aerógrafo. El disolvente. El limpiador del aerógrafo. O agua. Así. Para vaciarlo. Lo vacías aquí. Aquí en este recipiente. Si no. Si es un sitio donde hacerlo. O si tienes una pila o algo así. Pues vale. Pero si no. Este es el sitio para hacerlo. Pues con esto que habéis visto. Es lo justo y lo necesario para comenzar a pintar con el aerógrafo. Compresor, aerógrafo. Y esto ya digo. Bueno. No es necesario. Pero bueno. Viene muy bien. Con esto. Vamos a comenzar a ver. Cómo se pinta con un aerógrafo. Bueno. Pues ahora vamos a ver. Cómo pintar con el aerógrafo. Ya tenemos el disolvente. La pintura. Un frasquito con agua. También con agua de disolución. De disolvente. Y bueno. Y el aerógrafo. Bueno. Lo primero. Las pinturas. Es importante. Agitarlas bien. Sobre las pinturas. No todas van bien al aerógrafo. Algunas son más espesas que otras. Pero eso lo vais a ver vosotros. Algunas necesitan más dilución que otras. Por ejemplo. Vallejo lleva una gama de Air Model. Que son especiales para aerografía. Esas van bien. Bueno. De momento. Vamos a ver. La consistencia de la pintura. Tiene que ser. Siempre se dice. Como si fuera leche. Más o menos. También depende de la pintura que usáis. Pero bueno. Eso lo vais a ver vosotros. Nunca se echa. Normalmente la pintura tal cual. No. Siempre hay que diluirla. Se puede diluir agua. Aparte. En un cacharito. O en el mismo. En el mismo. En el caso del aerógrafo. Ahora vamos a añadir disolvente. Por cierto. Este disolvente también lo podéis encontrar. En el link. En Amazon. Marca preciso. Vale cualquier marca. Este. Está muy bien de precio. Es bastante económico. Bueno. Vamos con la pintura. normalmente suele ser una dilución de 50% 50 disolentes, 50 pinturas pero bueno, ya digo eso también lo vais viendo vosotros bueno, movemos aquí un poquito en el en el cazo y más o menos yo creo que ya la tenemos vamos a ver está un poquito líquida, vamos a ver veis que el compresor ya ha parado porque ha vuelto a llenar el calderín bueno, a ver bien mirad lo que comentaba antes cuando aprietas sale aire, pero ahora mismo no está saliendo pintura porque no estoy echando hacia atrás en el momento que voy a echar hacia atrás empieza a salir la pintura veis cuanto más atrás, más pintura bueno, otra cosa cuanto más cerca, más finito será la raida mirad veis se hacen raíes muy finas que quieres hacer una raya amalgora para un camuflaje o algo así separes un poco el aerógrafo veis y así ya tendrías tipo camuflaje, por ejemplo bueno, pues simplemente ya digo cuanto más separado, más grande bueno, ahora mismo esta pintura está bien dividida porque si no, puede pasar que salga patos de araña que no es como esto veis si tiras muy fuerte puede salir patos de araña o sea, quiere decir hay que tirar la paladita hacia atrás despacio y con cuidado para que te salga la pintura fluida veis así o si no así bueno, una vez que estéis aerografiando puede ocurrir que la pintura se seque a veces en lo que es en la punta de la aguja en el extremo de fuera entonces no hace falta que saquéis todo el aerógrafo y lo limpiéis simplemente con un pincel mojado le dais aquí a la punta veis así como estoy haciendo yo ahora y podéis seguir aerografiando sin problema o sea, ahora no le ha pasado pero si llevas un rato con la pintura sí que a veces se acumula en la punta de la pintura seca y siempre que con un pincel con agua lo sacáis y esto es así os voy a enseñar dos ejemplos de lo que se puede hacer con el aerógrafo veis son dos camuflajes diferentes este es el que se llama de borde duro este sería un borde como más esponjoso veis la diferencia bueno pues lo que os quería decir con el aerógrafo lo de la separación si os dais cuenta el borde duro si tú quieres hacer un camuflaje de borde duro uno tiene más que juntarte a la maqueta mucho y haces el camuflaje así y luego ya lo rellenas veis ahora me han salido las patadas de araña que os comenté antes esto es porque le he dado mal la presión luego se llenaría el interior y así claro eso por tiempo y haciéndolo bien con cuidado nos quedaría esto que lo queremos hacer como el otro pues simplemente separamos un poco más y ya de entrada nos quedaría así más parecido a este que estéis viendo aquí voy a comentar una cosa que he descubierto hace poco que hay pinturas que son muy rebeldes y aunque le eches diluyente a veces no fluyen bien o se secan muy rápido pues echándole un poquito del glass medium que es para hacer veladuras no es que sea para esto pues va muy bien porque lo que hace es que diluye la pintura y evita que se seque mucho en la boca esto podéis probarlo y ya veréis como funciona bastante bien bueno pues como siempre os digo lo importante es pasarlo bien y ahora viene la parte que no gusta a nadie evidentemente que es la limpieza del aerógrafo también es muy importante porque el aerógrafo hay que mantenerlo siempre limpio si no no nos va a funcionar bien bueno para igual la primera limpieza así por encima es echas en la que oferta disolvente y como decía antes lo puedes descargar aquí este paso se repetirá varias veces hasta que veas que ya sale prácticamente limpio como es el caso aquí prácticamente ya no tenemos nada bueno pues ahora la siguiente parte ya si no vas a usar el aerógrafo más es importante aprender a desmontarlo eso también lo tenemos en otro vídeo ya os lo expliqué pero bueno voy a hacer un momento rápidamente ¿para qué? pues para que quede perfectamente limpio vamos ahí lo primero desmontar todo la aguja importante sacarla por delante ¿por qué? diréis pues porque si la sacas por detrás arrastras la pintura que puede haber aquí la arrastras hacia detrás y manchas todo el cuerpo del aerógrafo y así evitas que si queda algo de pintura se manche de hecho no hay pero bueno podría haber habido aquí tenemos la boquilla ya está desmontado vamos a quitarle también esto y ahora esto y ahora esto con un limpiador de aerógrafo o comprado o bien casero que se puede hacer y con alcohol mezclado con disolvente o sea con agua y limpia cristales queda bastante bien se metería todo en un recipiente y se lavaría pero como ya os expliqué en un vídeo yo hay una forma muy buena que es con un limpiador de ultrasonidos meter todo esto en el limpiador y nos queda perfecto luego simplemente ya sería rematarlo con un papel y quedaría perfecto para limpiar la parte más pequeña y más importante del aerógrafo se puede usar esto aunque luego desde luego hay que usar disolvente y limpiarlo bien pero bueno para quitarle lo más seco y así seguramente tenga poco porque se usa muy poco veis con suavidad si tiene algo en este caso no la verdad es que no tiene nada pero bueno saldría y luego ya todas las piezas sería meterlas si no tenéis el limpiador de ultrasonidos da igual pero tenéis una cubeta echáis ahí el disolvente el limpiador de ultrasonidos o lo que tengáis que funcione bien y lo vais dejando y luego poco a poco con unos cepillitos que hay especiales para eso estos son unos no son cepillos son como metales para pasar por los tubos o sea por los no los tubos vamos por el el interior del aerógrafo y sacar la pintura que queda y luego también hay cepillos todo esto lo lleva este este accesorio lleva también estos cepillos por los cuales ya digo vais vais ayudándole a todas las partes del aerógrafo luego al final ya sería rematar con un papel con alcohol y limpiarlo bien todo limpio pues ahora vamos a proceder a montarlo la aguja tened cuidado de no doblar la punta porque eso si que se estropea si se dobla la punta la capula el aerógrafo habría que comprarse otra bueno pues así tendríamos ya el aerógrafo para el próximo trabajo bueno con esto espero haberos ayudado para aquellos que todavía no lo tengan muy claro el tema de la aerografía ya veis que no es muy complicado simplemente es practicar un poco eso sí y bueno yo no sé creo que con esto espero haber ayudado a alguno de vosotros ya os repito que cualquier tema que queráis lo tenéis en el link de la descripción y bueno y cualquier duda me la podéis poner en los comentarios y yo si puedo os ayudaré en lo que sea lo que yo sepa vamos y bueno yo creo que con esto me puedo despedir hasta el siguiente vídeo que espero no tardar mucho en hacerlo hasta pronto chau